Entonces, ¿qué hace este libro? Que sale como libro, que se llame La Calle, que lo haga un percibidor vital de la realidad, como dice Rafael. Y alguien con el cual nos conocemos hace mucho puede decir que compartimos la misma angustia colectiva. Entonces, lo digo pensando no solo en todos los que estamos acá, somos varias comunidades los que estamos acá. Especialmente en el grupo de fotógrafos que la presenta acá, Cristina, en ella nombra todo lo demás. Entonces, me parece emocionante este momento que estamos viviendo asidos a la imagen. Y asidos a la imagen vinculada a la tragedia nacional y vinculada a las fórmulas, no electorales, sino a las fórmulas espirituales, morales e intelectuales que tenemos para salir de este atropello sistemático que ocurrió en el país. La fotografía social, política y artística creo que es un instrumento junto a todos los demás que tenemos para salir de este atropello. Y Rafael lo ha practicado con arte y con calidad militante en este tipo. Gracias. 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 Gracias.